Ha llegado el momento de contarles sobre una película de animación del año de 2019 llamada Mosley, la cual nos muestra que tan cruel puede ser el ser humano con los animales que lo rodean. Al comienzo de la película se nos muestra a un vendedor de nombre Vimus, él se encontraba haciendo negocios tratando de vender animales en un pueblo, les dice a los ahí presentes que ha traído unos animales muy extraordinarios, después de eso los amigos de Vimus, Shanks y Ollie traen animales adentro, estos animales se llaman torifantes y eran una extraña mezcla entre elefantes y caballos. Más tarde suben al escenario a un torifante llamado Mosley, todos se sorprenden cuando se dan cuenta de que los animales pueden comunicarse con los humanos, Vimus invita a los presentes a que negocien por ellos, Mosley se preocupa un poco y le pregunta a su madre qué es lo que está pasando, pero la madre de Mosley tampoco sabe nada, así es como ofertan a Mosley quien fue vendido, luego de que Mosley ha sido comprado, damos un salto en el tiempo 25 años adelante, ahora Mosley ya ha envejecido, ya es un adulto, se nos muestra que Mosley ya tiene una familia ahora, está casado con Vira y tiene un hijo de 5 años llamado Rue, aquí descubrimos que un hombre malvado llamado Simon compró a Mosley, este solía darle mucho trabajo a Mosley y también era muy cruel con él, pero Mosley no se desanimaba porque tenía que cuidar de su familia, así que sin poder negarse solía hacer cada tarea, después de eso se muestra nuevamente a Vimus, el vendedor que había vendido a Mosley, vemos que él también utiliza a un viejo torifante, su nombre es Thorpin, la familia de Mosley conoce a Thorpin desde hace mucho tiempo, ambos hombres comienzan a negociar sobre la compra de un terreno cercano a la propiedad de Simon, Vimus le pide a Simon que haga una oferta por Rue a cambio de la tierra cercana, pero para que no se lleven a su hijo, Mosley llega y le dice a Simon que es una tierra desierta, que no hay nada bueno en ella, pero Simon golpea a Mosley y lo obliga a irse del lugar, ahora se nos muestra que Vira estaba embarazada, y también el hijo de Mosley dice que ha visto un lugar extraño, Vira le pide a Mosley que vaya al lugar con Rue, y finalmente llegan a este extraño lugar con la ayuda de las luciérnagas con ellos, al llegar allí Mosley nota los dibujos de torifantes en la cueva, lo más extraño es que esos torifantes estaban parados sobre dos pies, y estaban trabajando con sus manos, es ahí que Mosley recuerda algo que le había dicho Torfin, que algunos torifantes viajaron al norte para escaparse de los humanos, y que los torifantes que se quedaron allí fueron hechos esclavos por los humanos, sin embargo los torifantes todavía tienen la esperanza de que algún día, los torifantes rectos seguramente vendrán a salvarlos, después de eso Mosley le pide a Vira que mantenga a Rue alejado de todo eso, porque Rue no debería alimentar esas cosas en su mente, mientras conversan escuchan a Simon y a Vimus hablando entre ellos, Simon le dice a Vimus que venderá a Rue cuando llegue el nuevo bebé, al escucharlo Vira le dice a Mosley que por favor haga algo para detenerlos, sin embargo Mosley no puede hacer gran cosa, al día siguiente Simon se lleva a Mosley al nuevo campo para trabajar la tierra, cuando comienza a arar la tierra el suelo parece rocoso, y finalmente el arado termina rompiéndose, Mosley cae al suelo pero Simon todavía lo empuja, aunque el arado ya estaba roto, Simon se pone furioso, pero después de soportar tanta tortura Mosley comienza a enfurecerse también, así que decide salvar a su familia, le dice a Rue que va a buscar a los torifantes de dos patas, y le pide a Rue que cuide de su madre, más tarde Mosley corre hacia el bosque, Simon y muchos otros se mueven en búsqueda de Mosley, pero no pudieron encontrarlo, Simon regresa enojado y cierra el cobertizo de Vira y Rue, para que no huyan del lugar, Bimos le informa a Simon que buscará a cualquiera que pueda traer de vuelta a Mosley, al día siguiente Bimos trae un peligroso cazador llamado Warfield, Rue se escapa del lugar en secreto con el fin de salvar a su padre, pero Thorfinn lo termina deteniendo y le dice que su madre lo necesita más, que debería esperar ahí, por otro lado el cazador Warfield se comienza a trasladar al bosque para traer de vuelta a Mosley, mientras Bimos envía a sus compañeros detrás de él para que sepa cómo atrapar a un torifante, regresamos con Mosley que se encontraba pasando por una cueva, sin embargo se queda atascado y cae en una zanja, para la mala suerte de Mosley Warfield también se encontraba cerca, sin embargo Shang y Oli también llegan a la cueva y Oli también termina cayendo en una trampa, debido a que estos son algo tontos, tras eso Mosley sale de la trampa tomando como apoyo a Oli, comienza a avanzar mientras se escapa de Warfield, Mosley sale de la cueva y nota algunas cascadas, ve por detrás de él y ve cómo Warfield lo seguía persiguiendo, Mosley avanza mientras corre pero resbala y termina cayéndose, se da cuenta que Warfield todavía estaba detrás de él y Mosley termina por desmayarse, cuando despierta se encuentra en una cueva detrás de unas cascadas, se percata que el lugar en el que se encuentra parece un castillo, Mosley comienza a escuchar algunas voces y vemos que en secreto alguien los está vigilando, las criaturas terminan revelándose ante Mosley, sus nombres eran Guarni, Deaver y Gailen, Deaver le menciona a Mosley que no sabía nada de que había otros torifantes viviendo en el exterior, Mosley le pregunta qué es lo que están haciendo ahí, y Gailen le menciona que había visto unas luciérnagas en su sueño en ese lugar, Mosley le menciona que todos tienen que venir con su ejército para salvarlos de los humanos, los torifantes de dos patas creen que Mosley necesita ayuda así que se los llevan a su isla, en el camino le cuentan a Mosley sobre el uso de las manos y cuántas tareas pueden completar con sus manos, Por otro lado se muestra que Warfield ha llegado a ese mismo castillo siguiendo a Mosley, mientras caminan llegan a un bosque y este bosque es conocido como el gran huerto, Garni le dice a Mosley que su ciudad está detrás de estos bosques, también dice que no pueden ir a este bosque porque son impuros, en realidad hay un árbol torifante y un guardián lo está custodiando, pero de alguna manera ese guardián no está contento con ellos, es por eso que los torifantes que van al bosque nunca regresan, después de eso Mosley descubre una cueva debajo del bosque, Mosley les dice que cruzarán por esa cueva, así no necesitarán adentrarse en el bosque, todos siguen el plan de Mosley pero a medida que se van avanzando, todos los árboles comienzan a caer frente de ellos, después de eso se alejan lo suficiente y se detienen en una cueva para descansar y pasar la noche, regresamos con Rue quien se encontraba ayudando a su madre, también estaba tratando de aprender diferentes trabajos, Torfinn también estaba presente y le dice a Rue que debería quedarse aquí hasta que regrese su padre, por otro lado Gailin se mueve mientras persigue algunas luciérnagas, los otros tres se mueven detrás de Gailin para detenerlo, para mala suerte de Mosley Garfield también llega a ese lugar, Mosley les dice que Garfield lo está persiguiendo durante mucho tiempo, después de eso Gailin le pide a Mosley que tenga fe en las luciérnagas y termina saltando del acantilado, Guarni y Deaver pensaron que podrían haber muerto, sin embargo salen boca arriba a través de las luciérnagas mientras vuelan, después de eso Deaver y Guarni también saltan y vuelan a través de las luciérnagas y se alejan de Warfield, así es como terminan escapándose del cazador, todo gracias a las luciérnagas, Mosley llega y entra felizmente en la ciudad, Mosley se sorprende al ver cómo es que viven los torifantes de dos patas, al ver que los torifantes vivían casi como los humanos, este se pone muy feliz, ahora estos torifantes salvarán a su familia, sin embargo su felicidad se transforma en preocupación en poco tiempo, cuando se cuenta de que todos los torifantes del lugar son muy viejos, Guarni afirma que nadie ha nacido aquí en mucho tiempo, todo esto se debe a la maldición del gran huerto, cuenta que todos los torifantes están viviendo los últimos momentos de su vida, tras escuchar eso, Mosley se deprime, piensa en volver con su familia, Guarni le pide que se quede un día más, porque ellos también son como su familia, y la reina estaría encantada de conocerlo, Bimus por otro lado encuentra un buen negocio con Thorfinn, así que viene a llevárselo, Rue estaba algo triste porque ahora Thorfinn se iba y estaría solo, Thorfinn le dice a Rue que no se ponga triste, que su padre regresaría pronto, pero hasta que regrese, él debe ser tan fuerte como su padre, al caer la noche se nos muestra que ha llegado el momento de que Vira tenga su nuevo hijo, y da a luz a un pequeño bebé, regresamos con Mosley que se encontraba con la reina, y ve que el castillo está detrás del huerto, la reina le menciona que en un principio no sabía nada de los problemas de Mosley, pero que ahora después de saberlo lo ayudarán a toda costa, después de escuchar a su reina, todos los torifantes se preparan para ir con Mosley a su ayuda, mientras tanto un viejo torifante llega, presa del pánico dice que un humano ha entrado a su ciudad, ese humano era Warfield, todos los torifantes le piden que se regrese por el lugar donde vino, pero Warfield termina lastimando a Gailin, los otros torifantes llevan a Gailin adentro, Gailin le pide a Mosley que nunca deje de creer en las luciérnagas, que estas serán las encargadas de guiarlo, después de eso Mosley ve algunas luciérnagas en el trono, así que se le ocurre una idea, les pide a todos que se escondan porque quiere llevar a Garfield a ese gran huerto, la reina le menciona que si llega al lugar donde se encuentra el árbol y comer la fruta de ese árbol puro, la maldición de los torifantes quedaría eliminada, pero la reina también le menciona a Mosley que tiene que tener mucho cuidado con el guardián del gran huerto, porque el guardián se encargará de que nadie se acerque a ese árbol, según el plan Mosley lleva a Garfield al bosque, lucha contra él con todas sus fuerzas, después de algún tiempo termina por arrojar a Garfield, es entonces que Mosley ve algunas luciérnagas, las cuales lo estaban llamando cerca del árbol puro, Mosley corre hacia el árbol puro pero Garfield vuelve a atacarlo, esta vez Mosley cae gravemente herido, Garfield tiene planeado acabar con la vida de Mosley, pero antes que pueda hacer algo todas las luciérnagas se terminan combinándose juntas para convertirse en un guerrero, después de amenazar a Garfield, éstas desaparecen mientras recogen a Mosley y se lo llevan con ellas, sin embargo Garfield se mueve por el bosque buscando a Mosley, pero éste se queda encerrado en el bosque para siempre, al mismo tiempo todos los torifantes en el castillo sospechan que Mosley está muerto, pero de repente aparece Mosley con todas las luciérnagas rodeándolo, las luciérnagas curan todas las heridas de Mosley, y aquí descubrimos que básicamente el guardián del árbol eran todas esas luciérnagas juntas, Mosley recuerda que las luciérnagas siempre lo guiaban desde hace mucho tiempo, estas luciérnagas le dan el fruto del árbol puro, por otro lado se muestra a Ru despidiéndose de su hermana menor Rosy y su madre, Pira se deprime por eso, pero aquí notamos que un torifante se acerca en dos patas, que el torifante era Mosley, Mosley se acerca a Simon mientras camina como un humano, le pide a Simon que deje a su familia en paz, pero Simon no obedece y después de eso, Mosley le muestra de lo que está hecho, Ru también corre a ver a su padre liberándose de Bimu, y es aquí que Mosley conoce a su pequeña hija Rosy, la levanta y ella se pone muy feliz de verlo, más tarde Mosley hace que su familia coma la fruta pura, y después de comerse el fruto puro los torifantes comienzan a andar en dos patas, la película termina con Mosley y su familia yéndose a la ciudad donde pertenecen, a la ciudad de los torifantes de dos patas.